y cómo están gentes de youtube estamos aquí nuevo vídeo para él para el canal si el vídeo de hoy estamos jugando un juego que me gustó mucho pero tengo que ser tan rápido pero lo tengo que jugar ya acá está mi acá está mi carita así que vamos para allá voy a jugar con esperen un segundo algo salió mal bueno así voy a elegir a goku y nos elegí a este así que deje tu like para jugar y voy a hacer la serie de sonidos así que preparados chicos en los 10 minutos voy a en los 12 minutos voy a terminar los 11 minutos voy a terminar el vídeo así que vamos chicos quiero a los nueve minutos si a los nueve minutos vamos a destruir no quiero hacer no creo que es la genkirama dice la genkirama dice la genkirama dice la genkirama hay no esto para abajo tenemos que ganar chicos el super saiyari como lo activas no se activa solo chicos se activa solo con las pelotitas rojas cuando le golpeo a este mira sale pelotitas rojas y ya gané los ya deja tu like y si ya ya yo gané los ya yo gané los bueno vamos a comenzar con con vegeta y vamos a comenzar con pico y vamos a comenzar con el abuelo todo y vamos a comenzar con los ojos y vamos yo no sé cuál es así que dime en los comentarios cómo es así que vamos a comenzar hola mi mapa favorito siiii a ver vamos a golpear a piccolo pero piccolo no hace nada le voy a dejar que me golpe que? que pasa? fue inusual para ti y saiyan tambien bros a ver que me hace pum me quito mi energira bros no le voy a no le voy a dejar que me quite mi energira bros casi me chocan toma bros toma tan fácil tan fácil tan fácil chicos pero vamos a jugar de 3 personas voy a sacar voy a sacar de 3 personas a ver vamos 3 personas goku piccolo y el pequeñito este vamos chicos al vasco que me encate este juego chicos vamos chompa se llama asi el niñito chompa vamos a cargar chompa y despues a piccolo bueno ya me estoy cargando a los dos piccolo quédate quieto y tu tambien quédate quieto chompa ahhh no chicos hacemos un kame kamehamehamehameha y una genki dama chicos hacemos una genki dama ahhh vamos a vamos a derrotar a los dos chicos kamehameha hay no me tengo que protegerme Toma, y vamos a ir encargando al Picodo, adiós Picodo, vamos al, me quedo cargamel, vamos a Tron, no se como, tome, chompa, toma chompa, esta en gusto chompa, y me mata al hombros, vamos los, vamos a encargar chompa, la vida extra, vamos chicos, toma, he pedido un segundo chicos, para si chicos, había unas errores, así que comenzamos, tome, 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 bueno, lo minuto se esta acabando, no se ve, chompa, mueran, brujos, murieron, no chicos, no, ya murimos, toma chicos, un like para, para, copiamos a, matamos a chompa, chicos, y espero que les haya gustado, suscríbanse, activa la campanita, para que jueguen más este juego, y la serie de Sonic, recuerda dejar tu like, tu precioso, suscríbete, que verlo comentando, cual, cual mapa, cual personaje favorito le guste, así que, adiós, son 5 minutos, así que, chao, digo, 6.